Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de Visual Live en Ginebra, les transmite Juan Gasparini. Tenemos la posibilidad de hacer una entrevista a Anaís Taracena, que es una realizadora de un documental que se está proyectando aquí en el Festival Internacional de Derechos Humanos en Ginebra. Y es un documental que me llega muy personalmente, porque es un documental que trata una historia de un periodista. Vos sos entonces la realizadora de un documental sobre un periodista guatemalteco que trabajaba en los servicios de prensa del Ministerio de la Gobernación, que vendría a ser el Ministerio del Interior. Pero a su vez era un conocido periodista de la capital de Guatemala porque colaboraba en un medio que se llama El Imparcial y era una persona ya con una trayectoria periodística. Esta persona se llamaba Elías Barahona Barahona y él cumple un rol en todo lo que destapa tu documental de que a raíz de su trabajo en el Ministerio de la Gobernación él va conociendo operaciones de represión, de asesinatos que se van a cometer en la ciudad y les transmitía porque él era un colaborador de un grupo de la guerrilla guatemalteca. ¿Es así? Sí, 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 sí. Tiene, bueno, primero muchas gracias Juan por la invitación. Sí, Elías fue un periodista reconocido, digamos, de Guatemala que de 1976 a 1980 trabaja como jefe de prensa para el Ministro del Interior, o sea, Donaldo Álvarez Ruiz, pero lo que paralelamente no se sabe y, digamos, secretamente no se sabe qué sucede es que Elías le pasa información a una de las guerrillas en Guatemala, ¿verdad? información política, pero también ya información un poco más delicada de personas que están siendo puestas en listas, digamos, para ser desaparecidas, ejecutadas, etcétera, ¿no? Eso es un tipo de información, así como pues otro tipo de información. Bien, tú lo frecuentas durante bastante tiempo y te vas interesando en las actividades periodísticas de él y él seguía haciendo periodismo, es decir, en vez de publicar la información en el medio del imparcial, bueno, la transmitía a organismos vinculados a la militancia política para impedir que el gobierno cometiera crímenes. O sea, hacía un trabajo de transmitir la información con otros fines, pero totalmente lícito. ¿Vos decidís hacer la película después que Elías fallece? Si bien vos habías conversado con él y él tenía interés de que se supiera su historia, de que él había colaborado de esa manera para impedir que se mataran a las víctimas, ¿es así? Sí, bueno, Elías y yo nos conocimos en el 2011 y nos conocimos porque yo ya conocí a su hermano David Barahona, que era un antiguo actor de teatro que en el 83 llegó a Francia como refugiado y nunca más volvió a Guatemala. Y yo tenía una amistad con David y David siempre me hablaba de su hermano, de Elías. Inclusive yo filmé a David, hice un cortometraje y entonces cuando yo voy a Guatemala ya Elías sabía de mí y entonces nos conocemos. Y ahí como que empezamos a tener como una amistad, ¿no? Y por supuesto a mí me interesaba mucho, digamos, la historia de Elías. Empezamos a platicar, me empezó a contar más cosas. Inclusive yo le dije que era importante registrar su testimonio sin realmente yo tener una idea clara de que iba a ser un documental, sino nada más que era importante, digamos, salvar estas historias que sean contadas. Y bueno, Elías fallece, ¿verdad? Elías fallece dos semanas después de haber sido testigo en el juicio por la Cámara de la Embajada de España. Exacto, él testimonia en la justicia de cosas que él había podido verificar en su trabajo. Exacto, exacto. Y es a partir de que Elías fallece que yo caí en cuenta que aunque tenía muy poco material, que lo había filmado muy poco, era... yo quería contar esta historia que había llegado a mí por alguna razón y entonces ahí es donde yo empiezo realmente a investigar y investigar, a buscar imágenes de archivo por un lado, a investigar ese periodo y también a buscar personas que me quieran contar. Y bueno, con respecto a las imágenes de archivo, vos encontrás cosas que hicieron reporteros extranjeros, hay imágenes de un periodista creo italiano, después hay imágenes de periodistas de Estados Unidos que van a filmar también a Guatemala, porque tenés que suplir la ausencia de los archivos en Guatemala que fueron destruidos, es decir, los canales de televisión local, toda la época que vos querés centrar tu investigación, no tenías imagen, son los años 80 más o menos, si podés describir un poco la cantidad de crímenes que había, porque era un momento represivo de álgido. Sí, sí, muy fuerte. Yo me concentré en el periodo de finales de los 70 y principios de los 80, que es un periodo clave porque es el momento de mayor represión durante los 36 años de guerra en Guatemala, de hecho, creo que la mayor represión se concentra entre el 75 y el 84, más o menos, pero yo me estaba concentrando más entre el 76 y el 80, 81. Y sí, justamente pasa eso, entre que en Guatemala no existe ninguna política de preservación de archivos, de patrimonio, era el tiempo de cambio, de pasar del fílmico al VHS, en la época que yo estaba buscando, era más fílmico, entonces era aún más problemático, y por otro lado, que también esto combinado, digamos, a una guerra, una represión, una violencia de Estado, una represión, una persecución directa de las y los periodistas, entonces, por supuesto, que hay muchas imágenes que hacen falta. De hecho, consultas algunos archivos de fotografía y tú ves que a partir del 79, 80 está peinado el archivo, entre comillas, es decir, hace falta, o sea, hay cajas que hacen falta en algunos archivos de fotografía, no digamos los archivos periodísticos, por ejemplo, habían tres, cuatro canales en la época, ¿dónde están esas imágenes? Nadie sabe, es cierto, los canales cambiaron de nombre, fueron vendidos, ya no existen, etcétera, pero ahí hace falta, entonces, básicamente, pues, era trabajar con lo poco que había, porque todavía existen algunas, que muchas son imágenes que no sabemos quién las filmó, o sea, perdimos, digamos, la autoría de las personas de esas imágenes, e imágenes que fueron filmadas por periodistas y cineastas extranjeros que sí, les tenía un acceso, digamos, a esas imágenes. Bueno, y este ministro, Donaldo Álvarez Ruiz, se interesaba también en periodistas que informaban muy bien y entonces los mandaba a eliminar, porque hay un gran amigo de tu personaje central que lo matan y que Donaldo le avisa, pero es muy tarde, le llega muy tarde la información para que él se escapara, creo, y lo matan igual, o sea, que este hombre, este ministro del interior, tenía ambiciones, además, presidenciales, tengo entendido, y quería contribuir de la mejor manera, dentro de su óptica represiva, a eliminar todo lo que era periodistas o pruebas de la actividad criminal. Sí, es una combinación, digamos, estamos en medio, digamos, en plena guerra y represión política, institucional, también, este, en Guatemala, y bueno, digamos que Donaldo Álvarez es el ministro del interior y en esa época los ministros del interior controlan la policía y la seguridad, ¿verdad? pero, digamos, no era el único, o sea, digamos, la represión como funcionaba en esa época, estaba también la inteligencia militar, la policía secreta, el Estado Mayor, entonces, son una serie, digamos, de fuerzas represivas, pero, por supuesto, pues, claro, Donaldo era alguien que es responsable, digamos, de la policía, por lo cual, también, de una cierta forma, es responsable de la policía judicial, de la formación de escuadrones de la muerte y que no solamente perseguían periodistas, era cualquier tipo de oposición, sea estudiantes, sindicalistas, profesores, catedráticos, y bueno, los periodistas que eran también reprimidos, unos eran acusados por colaborar con la guerrilla o si publicaban información de, por ejemplo, de masacres que estaba haciendo el ejército, etcétera, entonces, también, entonces, era una serie de cosas por la cual, pues, obviamente, los periodistas y asesinaron a muchísimos periodistas. Bueno, y Elías, vos mostrás muy bien la metodología que él tenía para informarle a la guerrilla sobre las víctimas que estaba programando el Ministerio del Interior, ahí vos mostrás que él iba a un determinado lugar, como un parque, y dejaba la información o podía ver a gente de la guerrilla que le pasaba los datos, pudiste reconstruir el mecanismo en la cual él alertaba que se venían asesinatos de tal o cual persona. Bueno, sí. Cuando ponía el papelito ahí debajo del asiento en la plaza, tenía que hacer una seña y podían, él se levantaba y se iba, después venía alguien de la guerrilla y se llevaba el papelito. Sí, pues, ahí había muchas formas de, me imagino, de cómo se comunicaban, pues, en una época en que, obviamente, no existían los celulares, comunicarse por teléfono, pues, no estaban intervenidos, entonces, pues, sí, muchas veces parece lejano, pero los mecanismos de información, pues, muchas veces eran a través de papeles escondidos, panfletos que eran escondidos, no sé, debajo de excusados, de baños, debajo de bancas, o sea, ahí la invención fue muy, muy grande y, bueno, en hay un momento en la película que hay como una, una reconstrucción que se hace también un poco de forma artística, pero es un poco para hacer alusión también a ese mecanismo, pero llegar a una, una profunda reflexión también de cómo una información en un papelito, tú podías correr, corrías el riesgo de tu vida, ¿no? Entonces, es como llegar también a tratar de entender un poco ese periodo. Y, además, Elías escribió sobre su experiencia, dejó papeles, y tú pudiste consultar, por lo menos algunos. Sí, bueno, Elías escribía poesías, mucha poesía, tiene escrita, memorias, él publicó algunos libros, no eran memorias, eran en tercera persona, ¿verdad? pero que tenían que ver con ese momento que él vivió en Guatemala, en esa época, y entonces, bueno, las novelas publicadas, por supuesto que las leí, pero también pude leer otras notas que no, hasta la fecha, pues no están publicadas, ¿verdad? Que era parte, digamos, de su archivo más personal, pero sí era alguien que escribía mucho. Bueno, y es significativo el título que le pusiste a la película, que es El silencio del topo, alguien que estaba ahí cubriendo como un topo, sacando información para ayudar a la gente para que no la mataran, o sea, es un silencio muy productivo para salvar almas, gente. ¿Esa película ha sido estrenada por primera vez aquí en Ginebra o ya se había sido proyectada públicamente en algún otro lugar? No, es la primera vez en Ginebra. O sea que todavía no llegó a Guatemala. No, la hemos presentado públicamente, solamente privado. Bien, y ahora, vos me has dicho que después de Ginebra se va a presentar en algunos lugares aquí en Europa. Sí, en España y en Francia. Ah, ok. Y este ministro del interior sigue vivo, el Donaldo Álvarez Ruiz y estaría escondido en Estados Unidos aparentemente. Eso es lo que supuestamente según publicaciones de periódicos e información que tiene la gente está en Florida. Elías vivió exilio también. ¿Tuvo que salir al exilio? Sí. Ah, tuvo que salir al exilio y después o sea dejó su trabajo en el Ministerio del Interior, salió al exilio y después volvió y ahí pudo testimoniar cuando se abrieron los juicios en Guatemala. Sí, Elías estuvo casi 18 años, o sea al final de la película parece 18 años fuera de Guatemala. O sea que sufrió el exilio a causa de los riesgos que corría si se quedaba ahí. los riesgos exactamente. Bueno, y ahora tenés programado digamos presentar pronto la película en Guatemala. Nos gustaría, estamos tratando de hacer todo lo posible para que se estrene en mayo porque es trabajo ¿verdad? Hay que alquilar una sala, hay que organizar todo, invitar, organizar un conversatorio, no es que tengamos como un espacio en donde se pueda facilitar o un festival entonces como pues es un poco de trabajo lo quisiéramos hacer en mayo. Bueno, evidentemente has tenido que hacer un esfuerzo enorme por la falta de archivos digamos y porque bueno había mucha gente que ha desaparecido, que ha muerto y poder contar esta historia si no tenés imágenes es muy difícil. Te agradecemos tu presencia hoy aquí y te deseamos la mejor suerte porque son en un festival de derechos humanos sobre un film sobre violaciones atroces de un genocidio como que ocurrió en Guatemala tiene sus riesgos así que Anaís te agradecemos y te deseamos mucha suerte en la presentación de la película y esperemos que en Guatemala que va a haber polémica obviamente pueda salir adelante. Muchas gracias se lo agradezco. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.